¡Miley, basura, vos sois la dictadura! ¡Miley, basura, vos sois la dictadura! ¡Miley, basura, vos sois la dictadura! ¡Porque, no quiero nada! Quizá lo es, el que no salta, coso a Miguel! Dos señoras, no seas diferente Se matan las mujeres en la cara de la gente ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡A la cuidad llena, no hay que mienta! ¡Ya que no brindes macho! ¡Ya que no brindes macho! ¡Ya que no brindes macho! ¡A que la llevo en el corazón! ¡Un abrazo que siento de estado! ¡Que nos toca la párrafa! ¡Ya que no brindes macho! ¡Un abrazo que siento! ¡A la cuidad de toda esta memoria se ve más feminista! ¡A la cuidad de la vida es mi vida! ¡No te lo llevo! ¡No te lo llevo en la cuidad! ¡Y la culpa es de las niñas! ¡Donde está en cohesión! ¡Que es lo que queremos! ¡Ni una menos de lo que queremos!